14 minutos pasan de las 3 de la tarde, estamos en la tercera y última hora de todas las tormentas juntas, estamos con Balu Tealdo en piso. Balu, ¿cómo viene eso? Bien, muy bien, por suerte, muy tranquila. Acá, muy bien. ¿Ya es consciente de la radio de que estamos acaparando el aire acondicionado? Sí, pero está bien. Sí, sí, sí. Después de estar al aire, hablas mucho. Totalmente, estamos poniendo el cuerpo por cítrica. Acá el operador no está de acuerdo. Nos la jura, nos la tiene jurada. Algo que quería mostrarte, tenemos en el siguiente bloque una nota sobre moda sustentable, vuelve la columna de Poli al whisky. En el mismo tiempo, viste que ya está recontra, ¿cómo decirlo? Expandido este tema que postuló, que se toma rebord, postuló, bueno, lo vamos a escuchar ahora, Alejandro Dolina, de quienes perdimos la elección, quienes votamos al frente de todos y perdimos la elección, estamos festejando y quienes ganaron están explicando que ganaron ellos. Eso me parece justicia poética. Es divino, porque no debe haber nada más terrible, o sea, más que perder, ganar y tener, no solamente que por ahí ganar y los peros de ganar, no, pero ahora tenés que construir poder, ahora tenés que revalidar, sino que tenés que explicar que ganaste. Eso me parece terrible porque además, en todo caso, o sea, a veces me da un poco de fiaca, para no decir otra palabra, ahora la chicana, ¿no?, de algunos candidatos del frente de todos es hacia la oposición, diciendo, eh, mirá, la poca diferencia, no sé qué, no le des bola y ya está, ¿entendés? Como que los juntos por el cambio se quedaron como un nene enojado diciendo, no, no, pero ganamos, ganamos, ganamos. Y es como, sí, sí, ganaron. Pero si ves los números, ya está, ¿entendés? ¿Por qué lo tenés que andar diciendo por ahí? Pero además, algo fáctico se pasó de batir en lo subjetivo, porque ellos dicen, nosotros ganamos, y no es que nosotros decimos, no, no, cuéntenlo bien, que ganamos nosotros, no, no, es como, sí, 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 es verdad. Pero queríamos festejar, ¿cuál hay? Realmente es como esa lógica divina, digo, me parece que yo, a mí me mola mucho cuando me dicen, vos sos peronista, sí, pero ¿sabés que Perón era milico? Sí, o sea, pero, o sea, general Perón, general era el nombre, ¿cómo que general es un cargo? Pero también sucede con esto de, ah, pero el peronismo, ¿qué opina de los noventa? Yo no puedo, no soy el peronismo, yo soy una persona que adhiere e interpreta una ideología. Sí, sí, más vale. La gente que te corre por izquierda con eso me parece que no, a mí me parece moralmente incorrecto, por así decirlo. Total, además. Que te vengan a correr por izquierda con eso, porque también, no sé, como que nuestro país, citando al doctor Tomás Rebord, de hecho, genera una mística, que vos decís, no, 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 como que no hay racionalidad que pueda explicar todo lo sucedido. Entonces, si vos me decís que Perón era militar, yo te voy a decir, y más vale, o sea. Y sí, no me digas. Y pasó el peronismo, chabón, empezando siendo militar, como, ¿qué decirte? No sé. Pero, además, se habla esto como de, ah, pero, para, para, no liste la historia entera, o sea, ¿no sabés que Perón cuando volvió? Sí, Perón cuando volvió no era el Perón que estaba en el 46, no era el Perón. O sea, totalmente, efectivamente, compañera brasileña. Me parece que también, si me pongo medio filosófico, a veces es como el enamoramiento. Digo, una vez es la ideología que tiene, no es una cuestión de, ah, yo te la voy a explicar racionalmente, yo estoy de acuerdo con este punto, hasta me parece horrible el hecho de, sí, yo soy peronista, pero asterisco número uno. No estoy de acuerdo con la, no, soy peronista porque adhiero a mi internet. No, y muchas veces también los movimientos sociales no, no tienen, no tienen, como, no hay unanimidad, no son homogéneos, tienen muchos conflictos y muchas tensiones internas. Digo, no hay movimiento social que, que no haya tenido algún tipo de conflicto interno, digo, para todos los colores y para todas las banderas. Digo, también si se analiza, no sé, las, qué sé yo, la revolución rusa, a mí me parece un hecho increíble, o sea, fantástico, y después de repente Stalin, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿Cómo qué? Vos decís, ¿cómo? ¿Por qué? Pero venía todo tan bien, venía como espectacular, y de repente, y bueno, y Stalin fue muy reivindicado durante su tiempo, o de, qué sé yo, revoluciones enteras que fueron en nombre de esa figura y genera polémica, pero es la manera que uno puede entender los movimientos sociales. Para mí, si no, no hay chance. Totalmente, totalmente. Creo que ya tiene algo para... Ah, acá está, mira. ¿De dónde sos, Elizabeth? Yo soy de Brasil, de Minas Gerais. Pero estás en una marcha peronista. Gracias a Dios, soy peronista y petista, y estamos ahí con Alberto, Cristina y Lula. Y me encanta, este país es mi segunda casa. ¡Viva Perón! No, no lo puedo creer. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Hermoso! Hermoso, ojalá que gane Lula el año que viene, por favor. Ojalá. Qué lindo que sería. Sí, sí. Además también... Que vuelva a la patria grande. Absolutamente. Y el explicar, porque uno es peronista, a veces, viste, cuando dicen, no tengo por qué explicarlo, no, 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 lo puedo conversar, lo puedo debatir. Ahora, explicar, yo no tengo que explicar por qué pienso como pienso. No, que es un jurado que me va a someter a... No, siempre y cuando uno debata... A mí me encanta debatir con gente que piensa distinto a mí, porque además aprendo muchísimo y me hace dar cuenta de cosas que decís, ah, es verdad, yo con esto no concuerdo tanto. No, es que no va por el lado de explicar, va por el lado de debatir y de enriquecerse en el debate. Total. Pero cuando ya me vienen a decírmelo mal, que me he encontrado, digo, en mi facultad, hubo veces que no tuve tan buenas experiencias debatiendo con gente, hay, de hecho, me hizo cerrarme más, ¿entendés? Y eso no me gustó, fue como, ah, no, si me venís y me agredís con el que piensa distinto, ¿sabés qué? Voy a pensar más esto todavía, o sea, como que eso es lo que me provoca, una distancia que no es posible construcción alguna. Totalmente, totalmente. Oh, que te digan, ah, ¿qué opinas de Gildy Fran? ¿Qué se siente defender a Gildy Fran? La verdad se siente súper bien, te agarro, ¿no? De hecho, tengo... Acá no. Mi casa es papelada con fotos, yo cuando, te juro cuando te digo, pero rebanco, ¿qué hizo? Ah, solamente eso hizo, tendría que... Posta, a veces que, de la caretura, digo, tengo un tatuaje de Gildo, posta, o sea, tal salame, eso que pensás que yo, por abonar a una ideología, legitimo a todos sus integrantes, o sea, ni con mi familia puedo hacer eso, ¿qué sé yo? Bueno, bueno, todo el bardo que pasó con Manzur también, cuando asumió, que me parece que, a ver, obvio que generó como una separación dentro del peronismo, del gobierno, pero digo, es como posible de pensar, ¿entendés? Sí. También el hecho de que mucha gente haya saltado en contra de eso implica que no se va a pasar por alto el descontento, que se va a laburar sobre eso, y que claramente, digo, Manzur como jefe de gabinete, ¿no? A prohibir el aborto ahora, ¿entendés? ¿Cómo que...? No, 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 no. Confirmado. De última urgencia, Manzur... Pero, eso, yo, lo que también, tenemos casi la misma edad, ¿no? Pero, yo vi a Manzur como ministro de salud entre el 2009 y... O sea, yo crecí con Manzur de ministro de salud. Sí, 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 sí. O sea, es como cuando te dicen, ah, ¿cómo defiendes a Manzur? Yo te digo, no lo defiendo porque no es de mi agrado, pero no puedo ser tan hipócrita y decir, ah, ¿llamaron a Manzur? ¿Cómo pasó esto? No, son cosas que pueden suceder, que uno tiene que criticar, por supuesto, porque se siente las ganas de hacerlo, pero también está bueno esto de decir, che, pará, pará, hay una historia, hay un contexto, el contexto cambió afortunadamente, y eso no es legitimar todo lo que haga Manzur, pero es como vos decís, entender, pará, el jefe de gabinete, o sea, no puede ir a la Constitución o ir al Congreso y acribillar a aquellos que votan a favor del aborto, o de repente, no sé, hacer cualquier, romper un panelo verde en, qué sé yo, en cadena nacional, hasta que sean... no, mentira, pero no pasa eso. No, pero me parece también que estamos viviendo una situación, en muchos contextos, digo, no solo en el político, de como mucha limpieza, donde todo el tiempo tiene que ser perfecto, Sí, sí, el purómetro. Claro, ahí está, claro, de purificar, y eso me parece una idea como muy problemática, donde no nos lleva a ningún lado, y también, sobre todo, antigua, como que nunca todo es de una sola manera, como veníamos diciendo, nuestro país es muy complejo, no es fácil de manejar, yo no quisiera ser presidente nunca en mi vida, realmente... Yo tampoco, que mirá lo que le pasó, ojo. Bueno, amo ese tatuaje. La panza de Vite y de la CGT. Me encanta el tatuaje. ¿Y la madre Teresa de Calcuta? Y sí, y Boquita. Y Boquita. Es hermoso. Pero digo, hay como una, como esto, como una cosa de pureza, ahí está, pensé la palabra, una cosa de pureza política, de si vos pensás esto, entonces unifica como todas las personas que integran este espacio. Homogéneo. Claro, y es como, nunca, nunca la política funcionó así, jamás, jamás tuvo esos componentes puros, y bueno, intentó tenerlo, salió muy mal. Sí, sí, sí. Como que... Sectario. Sectario, ¿no? Y dentro de todo movimiento político tiene su... Digo, la izquierda también está súper dividida. Ay, Perón en el otro lado, y eres cual, PJ. Digo, también la izquierda está súper dividida, la derecha tiene muchas facetas, el peronismo ni hablar, como que siempre sucedió eso, entonces no existe esa falsa homogenización, y la contradicción es lo que te hace crecer. Sí, obvio, obvio, de eso venimos, así eso vamos. La contradicción es la que te hace analizar el movimiento, decir, che, tengo que ir para este lado, tengo que ir para el otro, hay gente que sigue a tal referente, hay gente que sigue a otro tal referente, y es imposible que todos estén bajo la misma sombrilla, digamos. Total, sombrilla, ojo con sombrilla la reta. Ah, es verdad, parezco más latón. Tenemos un video para cerrar, esto decía, le preguntaron a Dolina Novaresio, ¿qué se festejaba? Y Dolina tuvo esta respuesta muy linda, mirá. A ver. Casi un ingrediente del peronismo, ese fervor. No necesita una justificación, decía alguien por ahí, bueno, ¿qué festeja? Bueno, no es una pregunta pertinente, ¿qué festeja? No, porque ni en esta ni en ninguna fiesta. Usted que cuando ve veinte amigos que están juntos porque se adoran, le pregunta ¿qué festeja? No. No. Festejamos que estamos aquí. Si viniera alguien y nos preguntara, ¿qué están festejando? Le contestaríamos la alegría de estar conversando juntos. Mirá, caray, no pareció que... Mirá, caray, no pareció. Ve la verdad de expandirse ante sus ojos. No, realmente es muy... A ver, es una explicación, no puede decir, simple de... No es que dijo, no, bueno, como diría Berni. No, no, fue como a lo más emotivo, me parece. Recurrió a las emociones. Y a veces uno, realmente cuando uno ve la marcha y dice, bueno, ¿qué es ese festejo? Decís, estamos festejando la apertura al nuevo gobierno, hacia nuevas incorporaciones ideológicas. Sí, estamos festejando que volvemos a movilizar, que superamos una pandemia, que nos reencontramos con un montón de gente en la calle. Estamos festejando que estamos juntos. Sí. Que estamos unidos. No, y además siempre creo que toda elección, a mí eso, el acto, parezco medio libertario ahora, pero no, pero el acto democrático, ¿no?, de votar. Sí. Digo, el festejarla, es eso, la democracia en nuestro país, que tanto ha costado, o sea, y costó vidas también. Entonces me parece que siempre se festeja, o sea, aunque haya salido el 2%, no sé, el FIT hizo la mejor campaña en 20 años. Mejor elección. Claro, y más vale que festejaron, ¿entendés? Obvio. ¿Cómo no vas a festejar? Digo, Miriam entró al Congreso, más allá de que pertenece a un partido político al que yo no adhiero, reconozco la figura política de Miriam, y la verdad es que la reivindico bastante, y entró como diputada, y eso hay que festejarlo, y no es que sacaron el 80%, el 50% de los votos. Obvio. Bueno, y eso se festeja también, porque son pequeñas victorias, quiere decir que seguís teniendo, que la gente sigue confiando en tu proyecto, eso quiere decir, que la gente de alguna u otra manera sigue confiando en tu proyecto, y que los de juntos, junto con el cambio, el PRO y la cantidad de nombres que se quieran poner, haya tenido que salir a decir que habían ganado una y otra vez, es porque lo que está en el fondo no es un proyecto común, no es un proyecto popular, lo que necesitan son votantes. Nada más, no, no, como que la figura es el votante, no pueden profundizar en eso. Por eso tuvieron que salir a decir que ganaron, por eso, como vos me contabas ahora fuera del aire, en el búnker estaban todos medios tristes, porque no lo ven como que todavía hay gente que reivindica un proyecto de país que ellos tienen, como dicen en su discurso. Pues eso es una pantomima, lo que les interesa son los votantes, lo que les interesa es que haya gente que siga bancando que estos se puedan seguir fugando guita, o sea, es eso lo que les interesa. Por eso Dolina recurrió a la moción, que es lo que no tiene, juntos. Sí, sí, es muy bello, muy bello realmente lo que sucede acá en la mesa, lo que sucede una vez que escuchamos a Dolina.